Seguimos flick, gusto de chute pa' las biches lap Ven el iced tea, se ponen hot No hablo nada de lo que dices Y tú no has hecho nada de lo que dices, cabrón Seguimos flick, gusto de chute pa' las biches lap Ven el iced tea, se ponen hot No hablo nada de lo que dices Y tú no has hecho nada de lo que dices Yeah, you really a bitch En la calle estamos deep I'll be really moving bricks Let's go I'm pushing me I got I'm pushing me I'm pushing me I'm pushing me